Si has dejado de orar o estás pasando por problemas, usted se las duenas, pero estará avanzas para animarte a orar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Él la responderá orando. Descansad en el Señor, tus pruebas y dolor orando. Y venidita oración, yo puedo hablar con Dios orando.